Estamos en la colonia Machado Sur en la calle Guadalupe Victoria, 2 de abril. Como usted puede ver, es una zanja muy prominente la que hay en esta zona y pues desafortunadamente ya tiene varios tiempos sin que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la ciudad de Rosarito atienda este problema que ha venido molestando a las vecinas y a los vecinos de esta calle, es una calle que pues de verdad para ser una calle de colonia está bastante transitada por ello pues es importante que se le dé cumplimiento a esto. Ya realizaron la interconexión del drenaje, bueno ahora y la conexión de agua ahora lo que consigue es tapar el bache que se generó por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la ciudad de Rosarito a la hora de realizar esta conexión. Como esta hay muchas otras calles que están dañadas por los mismos motivos debido a que hacen un trabajo, realizan la interconexión, reparan la fuga y después no se le da el seguimiento correcto de acuerdo como lo marca el protocolo. El protocolo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Baja California dicta que en un periodo no mayor de 15 días se deben de tapar todos los baches que se generen a raíz de conexiones, interconexiones o bien reparaciones de fugas. Sin embargo, no hemos estado viendo eso en el estado y lo que sí hemos estado viendo es gente afectada por los baches, por las zanjas que se generan por la falta de aplicación del presupuesto y el protocolo. Estamos transmitiendo en vivo para todos y todos ustedes, llevándole al acontecer de la ciudad de Rosarito, Baja California. Le informó Tashiro Malekium.